¿Quieres aprender a hacer ilustraciones como esta? Buenos Aires Game Devs te invita a aventurarte y descubrir los secretos del gran maestro Benshi Abur. En la primera clase, exploraremos la importancia de tener una idea clara y cómo usar referencias para inspirarte y mejorar tus proyectos. En la segunda clase, nos sumergiremos en el emocionante mundo del diseño de personajes y el shading, para dar vida y realismo a tus creaciones. La tercera clase estará llena de acción, es donde aprenderás a rellear personajes y a crear increíbles fondos con gris pencil para darles vida. Para finalizar, en la cuarta clase te enseñaremos a montar escenas impactantes y a dominar técnicas avanzadas de composición. No esperes más para dar un salto en tus habilidades en Blenda. Unite a nuestra capacitación y convertite en un maestro del arte digital en 3D.